Bienvenidos al Foro Política Científica e Investigación en Comunicación en México. En los dos años más recientes se han dado cambios en la política científica de nuestro país, materializados en las reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología y el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, la expedición del Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación, así como la consecuente desaparición del Padrón Nacional de Postgrados de Calidad y la creación del Sistema Nacional de Postgrados. A partir de esto se abren interrogantes sobre las implicaciones que esto tendrá en el corto y largo plazo en la investigación científica. De manera específica, buscamos abrir un espacio de diálogo en el que se presenten distintas perspectivas sobre los modos en que estas transformaciones impactan en el campo académico de la comunicación. Buenas tardes, AMIC los recibe y el día de hoy estará moderando este foro la doctora Doris Milda Flores Márquez y estará presentando a nuestros panelistas el doctor Raúl Fuentes Navarro, doctora Carmen de la Pesa Cázares y doctora Marisela Portillo Sánchez. Muy bien, pues muchas gracias Tichi por esta bienvenida, por la introducción también al tema y por supuesto gracias a quienes nos acompañan esta tarde en el foro en un tema tan relevante para nosotros como comunidad de investigadores. Carmen, Marisela, Raúl en el orden que les veo aquí en pantalla y pues voy a dar a la tarea de presentarles porque obvio ya son gente súper conocida pero siempre vale la pena hacer un breve recuento de quiénes son. Raúl Fuentes Navarro es licenciado y maestro en comunicación por el ITESO, doctor en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador nacional emérito en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha participado en las directivas del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación con EIC, la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, FELAFACS, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC y actualmente es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Comunicación, ACIBERCOM. Además es socio de la International Communication Association, ICA y de la International Association for Media and Communication Research, IMCR. Es profesor emérito del ITESO, jubilado en 2018 y profesor investigador titular sea activo de medio tiempo en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Raúl. María del Carmen de la PESA Cázares es doctora en filosofía en la Universidad de Love World, en Reino Unido, en el área de comunicación. A partir de la crítica a los estudios de recepción y opinión pública, ha desarrollado investigación sobre los procesos sociales de significación. Actualmente trabaja sobre temas de música, cultura y política, políticas de la lengua en México y metodologías de investigación cualitativa y análisis de discurso. Entre sus publicaciones más importantes destacan los libros El Rock Mexicano, un espacio en disputa, y Canciones, Memorias e Identidades, El Bolero y la Educación Sentimental en México. Es profesora distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, en México, en donde imparte cursos y ha dirigido múltiples tesis de licenciatura en comunicación social, maestría en comunicación y política y doctorado en ciencias sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 3 y miembro fundador de la AMIC, Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, desde 1979. Bienvenida, Carmen, muchas gracias por estar acá esta tarde. Y Marisela Portillo es doctora en comunicación audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra en comunicación por la Universidad Iberoamericana y posgrado en estudios de juventud por la Universidad de Lleida. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2. Es académica de tiempo completo del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana desde 2012. Fue coordinadora del doctorado en comunicación de esa misma universidad en el periodo 2013-2020 y actualmente es coordinadora institucional de posgrado de enero de 2020 a la fecha. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores, AMIC, durante el periodo 2009-2011. También en la AMIC es coordinadora del Grupo de Trabajo en Estudios de Juventud y Comunicación y desde 2006 y sus líneas de investigación giran en torno a la comunicación política, construcción de opinión pública, espectacularización de la política y cultura política de los jóvenes y las culturas juveniles, específicamente sobre construcción mediática de la juventud, usos de la tecnología y participación política. Actualmente está a cargo del proyecto de investigación, generación, subjetividad política y activismo en el escenario posterior al Yo Soy 132. Bienvenida Marisela, qué gusto verte por acá nuevamente. Y bueno, nuestras tres participantes, nuestros tres participantes tienen trayectorias muy interesantes, tanto como investigadores. Les ha tocado también ocupar posiciones como funcionarios. Han estado, en el caso de Raúl, por ejemplo, varios años en comisiones evaluadoras y demás cosas y tienen mucho que decir desde distintos ámbitos, como investigadores, como coordinadores de posgrados, como directores de tesis, porque al final hemos estado justamente en diferentes espacios y eso permite tener una visión amplia acerca del tema que ponemos hoy en la mesa y de los cambios. Recientemente, en un festejo que tuvimos por el aniversario de la MIC, decía Marisela que su generación es el producto de las becas de posgrado que hubo de Conacyt durante algún tiempo y eso marcó varias generaciones. La nuestra, la de Chile, la mía, también es producto de ese tipo de políticas científicas y vale la pena reflexionar acerca de cómo, a través del tiempo, pues esta política científica se ha ido transformando, qué tenemos en el presente y cuáles son nuestros desafíos. Y justamente este foro que planeamos para poner en la mesa un tema como este y contar con perspectivas diferentes, va en torno a preguntas. Entonces, si les parece, voy planteando las preguntas, cada una, cada uno de ustedes en el orden que quieran, pueden responder y así vamos haciendo un diálogo mucho más abierto, más que las participaciones medidas de tanto tiempo, o sea, vamos haciendo un diálogo más abierto en torno a las preguntas. Y la primera de las preguntas que preparamos son, es ¿cuáles son las principales implicaciones de los cambios en la política científica para el desarrollo de investigadores y grupos o redes de investigación en el campo de la comunicación? Nada más los tres al mismo tiempo, no, por favor. Carmen, adelante. Bueno, me tocó estar durante dos años en el consejo y quiero señalar, bueno, la orientación general de los cambios de la política, que tiene tres niveles. Después habrá que ver cómo se ha aterrizado esa política y sus implicaciones. El primer nivel en relación con la política de investigación, que es lo que nos toca, ¿no? Es el énfasis en el trabajo colectivo, el énfasis en la incidencia social y el énfasis en la investigación de frontera. Creo que eso implica, tiene implicaciones y retos para nosotros en el sentido de, por un lado, creo que es muy importante y creo que es un paso sustantivo en la comunidad científica mexicana, que es en lugar de realizar investigación individual, alcancemos la posibilidad de organizarnos y trabajar colectivamente y que es un reto también para disminuir las desigualdades regionales. Es decir, que quienes estamos en instituciones que tienen más recursos y más experiencia, trabajemos colectivamente e institucionalmente con investigadores, investigadoras de instituciones que tienen menos posibilidades, menos recursos. El tema de la incidencia creo que es un reto muy fuerte de trabajar con las organizaciones sociales, con colectivos y buscar el diálogo permanente con quienes hacen las políticas públicas como un paso sustantivo para evitar que la investigación se quede en artículos y en trabajos adentro de la universidad, adentro de nuestras, que creo que fue muy importante en la consolidación de la investigación en nuestro país, pero que ahora tendríamos que dar un paso. Y luego creo que otro reto importantísimo es la ciencia de frontera. ¿Qué es ciencia de frontera en el caso de los estudios de comunicación? Desde mi punto de vista creo que a nosotros como mexicanas, mexicanos, como comunidad académica, nos falta hacer teoría propia. Y creo que ese es un reto que también creo que hemos desarrollado investigación, pero que faltaría dar un paso más para que esa investigación tenga un nivel no solo de recopilación empírica de información, sino de construcción de teoría adecuada a las condiciones nuestras. Lo dejo ahí y bueno. Muy bien. Raúl, adelante. Gracias. Primero, muchas gracias por incluirme en esta femenina, que no, espero que no sea feminista, reunión, este foro. Con el afecto que les tengo a todas ustedes, no creo que haya ningún peligro de desvío. Quiero decir, tengo algunas cuestiones escritas que les puedo guardar para mejor ocasión, pero me gusta la propuesta de Dodi de más bien intercambiar algunas opiniones y algunas posturas en términos más informales y como amigos y colegas que son. Entonces, me hubiera gustado saber con esta precisión que lo acaban de decir, que esa era la política propuesta por el Conacyt en boca de carne, que tenía la posición y la responsabilidad de trabajar con los investigadores, con los miembros del sistema y especialmente con los miembros de las comisiones dictaminadoras como yo en aquel momento, para poder poner a discusión las implicaciones de esas propuestas de política que siempre han estado, en general, no solo en términos de la ciencia, en una confusión muy peligrosa, que es las propuestas de política de un gobierno y las propuestas de Estado, que en un organismo como el Conacyt deberían de ser, digamos, la guía de las acciones y de las políticas de evaluación. Yo no sé de dónde salió, en dónde se discutió y por qué se llegó a esas conclusiones de esas tres líneas de diagnóstico, porque sin desconocer que pueden ser problemáticas, no creo que hayan sido la única tendencia detectable en el desarrollo científico del país, ni algo que se pudiera remediar imponiendo políticas y excluyendo a todo lo que no se ajustara en eso. Por supuesto que no es tan simple el asunto, es claro, pero no es tan sencillo el asunto, ni siquiera en la iniciación, y menos en la implementación, digamos, de principios del trabajo científico y académico, como la colegialidad, que no creo que se esté eliminando precisamente la producción colectiva, no es solamente hacer equipos y firmar un grupo, un informe de investigación, un producto de la investigación, sino precisamente discutir, deliberar y tomar las decisiones por acuerdos de pares. Los pares son, por definición, los mutuamente elegidos, no los impuestos. Entonces, creo que hubiera sido muy bueno y todavía creo que sigue siendo algo deseable. El tomar en cuenta que no todo el horizonte está hecho de simplificación, como el discurso, y que la participación de los puntos de vista de los agentes que tenemos puntos de vista, que no coinciden necesariamente con esas políticas, podría tomarse en cuenta, porque quienes no tenemos capacidad de imponerlo, quisiéramos ser, al menos, escuchados y puestos en el horizonte, digamos, de las decisiones. Y me parece, mi impresión, este, 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 hasta dos mil veinte, que participé yo en las, en las comisiones dictaminadoras, y me parece que es el mismo tiempo que, eh, eh, estuvo Carmen en el, en, en, con así, más o menos, este, hasta entonces yo no encontré un, un, un poro de participación, de discusión, o de trabajo de pares, excepto los que impusimos, los pares, que formábamos parte de la comisión dictaminadora de ciencias sociales, en ese momento. Eh, obviamente, al cambiar los, los modos de, eh, nombramiento de los miembros de las comisiones, eh, para la siguiente, eh, generación, digamos, de, de miembros de las comisiones dictaminadoras. Esa, esa, eh, condición, no digo que se haya, este, destruido o ocultado, ni mucho menos, pero sí, este, se dejó de tener el carácter de ser representantes de la comunidad científica, de la comunidad de practicantes de la investigación, interesados más allá, pero mucho más allá de lo individual, en, eh, en el desarrollo de estas, de estas políticas y de estas actividades tan importantes, como la evaluación de pares. Entonces, este, creo que, eh, ha faltado, y seguirá faltando, y qué bueno, este, este foro, para, en, en alguna medida, contribuirá, este, contribuirá a llenar ese hueco, hace falta de instrucción serena, no descalificación de Twitter, este, sino discusión, eh, en los propios términos en que podemos hacerlo, y, eh, y eso ayudarnos no a definir cuáles son las reglas del juego, cuáles son las políticas del, del campo, sino cuáles son las perspectivas de las cuales estamos esperando, este, una, eh, una mejora, una ampliación, una profundización, una consolidación de las prácticas científicas que tan precariamente han estado, este, sostenidos en este país. Por ahí, comienzo. Muchas gracias por compartir, eh, esto que nos comentas, Raúl, y vamos ahora a Marisela. Ya no le acabó mucha opción de elegir el turno. Ya, ahí voy. Pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Doris, por la invitación. Yo, la verdad es que, primero, me siento muy honrada de estar aquí, participando esta tarde, con, eh, mi querida Carmen y mi querido Raúl, o sea, porque realmente, eh, en todo caso, quiero decir que de ellos yo he aprendido mucho, entre las conversaciones que hemos sostenido a lo largo de todos estos años, y creo que, pues más bien me honra estar en este panel, ¿no? Y yo lo que diré, eh, a continuación tiene que ver, sobre todo, con, eh, la lectura que yo pueda hacer de este contexto, que es un poco lo, el, el contexto de este foro y las preguntas que amablemente nos compartiste hace ya algunas semanas organizando esta discusión, eh, en términos de, eh, la visión que puede tener, ¿no? Una investigadora que, que ha tenido la posibilidad de estar trabajando, este, con esta lógica, con la CID, ¿no? Eh, coordinando un programa antes PNPC, ¿no? Eh, y ahora como coordinadora institucional pensando en la política, ¿no? De posgrado en mi universidad. De alguna forma, ahora que escucho a Carmen, eh, digamos, mi visión, este, respecto de esta orientación general, que, que es muy bueno y que ella coloca en este lugar, sería más bien como a nivel de cancha, ¿verdad? O sea, en términos del aterrizaje de esa política y de lo que ha ocurrido en estos últimos, eh, dos años, eh, y las implicaciones que estos cambios han tenido, eh, en a ras de tierra, ¿no? O sea, y yo creo que me gustaría decir, eh, en primer lugar, que, eh, eh, estamos en el medio de una situación, por supuesto, de mucha incertidumbre, ¿no? Eh, creo que acusamos una falta de claridad, eh, en términos de estas definiciones, ¿no? O sea, eh, evidentemente estas orientaciones generales de las que, que ahora habla Carmen, ¿no? El énfasis en el trabajo colectivo, la incidencia, la investigación de frontera, por supuesto que dichas así, uno no, además, este, efectivamente, o sea, tiene que ver con, o por lo menos en términos de la pretensión de todo investigador, ¿no? Este tema de la incidencia en un país como el nuestro, con tantas desigualdades, eh, es un tema fundamental. Y, evidentemente, eh, por lo menos en lo que yo puedo observar en la discusión con mis colegas, no solo en mi universidad, sino también en otros foros en donde ahora mismo también estamos, eh, participando, eh, hubiera sido interesante, eh, ser llamados a este diálogo, a esta construcción, a esta definición, ¿no? De, de, de una política pública que, eh, impactará, eh, y cambiará, ¿no? Eh, el escenario en los próximos años, ¿no? Entonces, yo por eso quisiera como en primer lugar destacar este, este panorama y este contexto de incertidumbre, eh, y que creo que afecta, o está afectando, eh, en este momento ahora mismo las propias dinámicas al interior de las instituciones, eh, y también está afectando en términos, eh, personales, porque esto también lo podemos ver como en distintos niveles, eh, en términos individuales, ¿no? Las trayectorias mismas de los investigadores, ¿no? Eh, eh, pensemos entonces en el impacto, y yo diría como en dos niveles, siguiendo esta lógica de lo que pasa a nivel individual, en cuanto a las trayectorias de los investigadores, y en lo colectivo, en lo que también, eh, eh, concierne, digamos, a la discusión al inter, al interior de las instituciones de educación superior, nuestras universidades, nuestros centros de trabajo, las instituciones en donde estamos, ¿no? Trabajando, eh, y, y bueno, o sea, en esos niveles yo diría primero, por supuesto, en tu, en torno a las trayectorias de los investigadores, los cambios en el ESNI, ¿no? Y las indefiniciones también, este, este, este cambio en las reglas del juego que, de nuevo, en términos de cómo se aterriza, ¿no? Cómo después esto va tomando lugar en reglamentos, en modificaciones a los reglamentos, en modificaciones a los estándares de las evaluaciones, a las que estamos sometidos, es decir, eh, eso, eh, provoca, digamos, insisto con, con la palabra, pero es que creo que no hay una mejor palabra que define en este momento la situación en la que nos encontramos, que es la incertidumbre, la indefinición, eh, y en términos del colectivo de investigadores, del cuerpo colegiado de investigadores, profesores que colabora en una universidad, también, eh, pensando en los cambios que han ocurrido en términos de, eh, la transformación incluso en estas líneas prioritarias, ¿no? Eh, y acá también nombraré lo que ha ocurrido, por ejemplo, con estas, este programa nacional, ¿no? En los pronaces, o sea, es decir, pensar en la implicación, y aquí, por eso, respondiendo a la pregunta que está sobre la mesa, estas implicaciones, de pensar, eh, y además para el campo, o sea, lo que ha implicado, entonces, eh, frente a la imposibilidad del diálogo y la construcción colegiada de estas políticas, la respuesta es intentar, eh, encontrar nuestro lugar, eh, en esta, en esta nueva forma de clasificación, en donde, eh, si uno revisa, por ejemplo, estas líneas, ¿no? Y entonces la comunicación, y aquí me refiero al impacto directo, ¿no? Y en términos de las líneas de investigación, en donde incluso, eh, consignaremos, ¿no? Nuestro trabajo en las líneas de investigación, en los programas en los que participamos, pues aparece, ¿no? En esta línea del, eh, nombrada así, fortalecimiento de la cultura y las humanidades, en donde yo encuentro ahí también una primera, eh, digamos, implicación, que, que tiene que ver con la comunicación, encontrando, o intentando, o intentando, como disciplina, como campo, ¿no? Eh, intentando encontrar su lugar en esta nueva red, en esta nueva definición, digamos, ¿no? De líneas. Y, y creo que ahí, eh, por ejemplo, lo que sí ha provocado es un gran debate también al interior de las universidades, ¿no? De cómo colocar, eh, nuestro trabajo colectivo, colectivo, porque es sabido que, eh, como venimos trabajando en las instituciones que están también participando en programas que eran PNPC, veníamos ya trabajando en una lógica de grupo, ¿no? Este, alineando nuestro, ahora, redirigiendo nuestros esfuerzos de investigación en este, en estas áreas, intentando ver dónde estamos, intentamos definir también, por lo menos, al interior de las universidades, qué vamos a entender por, 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 por este, por cómo meternos ahí, entre la cultura y las humanidades, ¿no? La comunicación, ¿no? Y pienso que esa primera repercusión es muy importante también, y en términos de, eh, digamos, lo que va a ocurrir, o lo que puede empezar a ocurrir también, en, en relación a la competencia por los recursos cada vez más escasos, ¿no? Eh, y, y lo que también, pues, deriva en una confrontación incluso con los mismos investigadores, y, y, y que ya está ocurriendo desde hace dos años, por lo menos, en que estas, este, este, esta nueva, incluso, este nuevo discurso, digamos, propuesto desde una instancia como CONACYD, ha implicado en, en relación a la, al posicionamiento de los investigadores, ¿no? Esta polarización, confrontación, que creo que en este, en este momento, pues, tampoco ayuda mucho a, a poder debatir serenamente, tranquilamente, en espacios académicos como este, y por eso lo agradezco, en donde podamos también poner en común estas, eh, implicaciones que están afectando ahora mismo nuestro trabajo, y que tendrán grandes repercusiones en el futuro próximo. Claro, y justamente la, la idea que tuvimos al, al proponer este foro, era poner el tema sobre la mesa, y que sea un primer saque, pero que dé para una conversación, pues, que continúe, y, y, y que nos tomemos en serio como, como comunidad. Esta sabemos, por supuesto, y, y, y lo podemos notar, tanto en las conversaciones colectivas, en otros lados, como en esta, que podemos estar o no de acuerdo con determinadas cosas, pero al final de cuentas, todos los puntos de vista son válidos, y justamente la idea es que los pongamos en diálogo, eh, para, pues, para ver hacia dónde nos movemos, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que está en juego también es, eh, nuestro futuro como investigadores, pero nuestro futuro como, como campo también. Y bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta, eh, que les planteaba también hace algunas semanas con la invitación, que es, ¿cuáles son las principales implicaciones de estos cambios en la política científica para la formación de investigadores mediante el posgrado? Bueno, uno de los principales cambios que vimos fue, eh, bueno, este, esta transformación del padrón nacional de posgrados de calidad en, que desaparece con, y ahora, eh, emerge esta nueva figura del sistema nacional de posgrados, que tiene una lógica diferente, habrá algunos elementos, eh, digamos, muy interesantes, otros quizá no tanto, pero el asunto es que cambia para esta, eh, formación de investigadores a través de los posgrados en comunicación en, en el país, ¿no? Finalmente, como decíamos hace un rato, varias generaciones somos producto de la posibilidad de estudiar, eh, gracias a una beca del CONACYT, eh, y el asunto entonces es pensar, ¿cómo va a continuar esto? ¿Cuáles van a ser las lógicas? ¿Cuáles son las implicaciones de estos cambios? ¿Quién va primero esta vez? Raúl, adelante. Gracias, este, este, quiero, quiero decir dos cosas a propósito de eso, una, y una simple declaración de Genma, este, yo, yo nunca estudié becado por CONACYT ni por NAVI, este, excepto por el peso que, que me redujo el costo para poder estudiar la licenciatura, este, y la maestría. Bueno, este, 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 entonces no sé, no me consta, no sé, no sé lo que es ser becario, este, y por lo tanto, no sé lo que implica no poder ser becario, una vez que está establecido esa, eh, lógica, digamos, en, en medio, ¿no? Este, este, pero bueno, este, no tengo, no tengo mucho que decir ahí, lo que, lo que sí puedo hacer y quiero hacer es, eh, cambiar, cambiar de escala, como, como decía Marisela, ¿no? Este, cambiar de escala y entonces pensar en ¿qué trascendencia, qué importancia, más allá de, 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 de la afectación individual, personal, colectiva, grupal, puede tener la, estos cambios en la política científica, así llamada, o la política sobre ciencia, en el país, cuando, eh, hay una política, eh, mucho más amplia, y mucho más, eh, importante, y, y trascendente, ¿qué implicaciones tiene lo que hemos visto de la, de la política de salud, de la política educativa, de la política de, de justicia social y, y penal? Este, este, de, 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 de la, de la política económica que no, que no parece estar tan en crisis, eh, etcétera, este, de este régimen y de lo que, lo que arrastra necesariamente, históricamente, de los anteriores, ¿sí? Es decir, la, la, las crisis en este país, este, tienen que ver con, eh, con la historia, no tienen que ver con el discurso, o con, o con, o con lo que se pelea en un momento dado, o lo que se califica o se descalifica, tiene que ver con bastante más allá, y eso, eh, pudiera ser una perspectiva, eh, que requiera calidad, de, 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 de discusión y de pensamiento científico o no, pero que no puede negarse y no puede descalificarse así. Esas estructuras de, eh, que están poniendo en crisis la educación, la salud, la justicia, etcétera, también las ciencias, eh, parten de una deliberada intención de desmontar las instituciones, y están acelerando ese proceso de desmontaje de las instituciones, no le pongo adjetivos, las instituciones del país, las corruptas y las no corruptas, ¿sí? Las, las fundamentales y las superfluas. sin adjetivos, las estructuras están siendo desmontadas, y estamos los ciudadanos, ahora no digo los investigadores, ahora digo los ciudadanos, estamos siendo marginados cada vez más, y sustituidos por discurso. eso me parece gravísimo, entonces, me tiene, eh, realmente, eh, realmente preocupado lo que, eh, ha estado sucediendo en paralelo con lo que puede, lo que podemos ver en el sector de la ciencia, la tecnología, la educación, eh, con todo, con todos los demás, este, eh, ámbitos de la, de la, de la política nacional. me parece muy preocupante, y me parece que ese principio de, 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 de reduccionismo discursivo, y de falta de, de debate, de, de, de poner a discusión, esas, esas cuestiones, de crear las condiciones para poderlo debatir, eh, es, es, es una cuestión muy importante y muy alarmante, entonces, este, este, quisiera poner en ese, en ese terreno hacia los dos lados, hacia el lado de las políticas, eh, de, de ciencia, investigación, etcétera, y de las políticas de formación de investigadores en, en los posgrados, esa, 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 esa alarma parece que, este, parece que se toman, eh, las decisiones solo a partir de, de, de imágenes reducidas, o de visiones parciales, y que las consecuencias que eso puede tener, este, no con, quiero suponer buena, buena, este, eh, buena intención, por detrás, este, este, no, no se toman en cuenta qué va a pasar con un país que tenía y sigue teniendo los déficits de, de, de desarrollo educativo, científico, etcétera, cuando se desmontan las estructuras que precariamente sostenían, este, el desarrollo en esas, en esas estructuras. Entonces, entonces, repito, lo mismo, se puede decir, y, y, con mucha mayor, eh, seriedad, con respecto a la salud, a la educación, a la seguridad, a la, etcétera, ¿no? Hasta ahí creo que, que lo puedo dejar ahora. Muchas gracias, Raúl. Eh, Marisela, esas señales que quieres continuar. Sí, sí, claro que sí, este, sí, eh, el, el tema de las implicaciones en, en relación a la formación de los investigadores en el posgrado, ¿no? Eh, efectivamente, cambios, y, y esto, pues, nos baja de nuevo, y está muy bueno, porque lo pone a nivel, insisto, de cancha, ¿no? O sea, frente a esa política, ¿qué está ocurriendo? Bueno, ha desaparecido el programa nacional de, ¿no? Eh, de programas de calidad, ¿no? Para el posgrado, que era un programa que, eh, venía, a, eh, que, que funciona, que funcionaba, ¿no? Como un tema de acreditación de la calidad de los, de los programas, ¿no? Después podríamos, y a mí me hubiera gustado mucho, como dice Raúl, que se hubiera, eh, convocado, ¿no? A una gran reflexión, en torno a la forma en la que veníamos midiendo la calidad en esos programas, ¿no? O sea, hubiera sido interesantísimo, ¿no? O sea, esta noción de la calidad, este, estos indicadores, ¿no? Con los cuales, eh, los programas se medían, ¿no? Y, y hubiera sido muy interesante, porque quienes hemos estado participando en la coordinación de estos programas, teníamos ya varias críticas a ese, a ese programa, esos indicadores, a esas formas, digamos, de, de medir, ¿no? Eh, perdón, ahora me viene la palabra que siempre cuando hablábamos del PNPC hablábamos de la eficiencia terminal, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué implicación estuvo, ¿no? En esos años, en fin, construir ese indicador para los programas, para la formación de los estudiantes, en fin, y así podríamos tener, ¿no? Podríamos ir con cada uno de estos indicadores. Creo que hubiera sido muy interesante haber tenido esa reflexión. No la hubo, no la ha habido, no parece que la haya en lo inmediato. El pasado mes de junio, cuando se da a conocer la desaparición del PNPC y la reconversión en el Sistema Nacional de Postgrado, sabemos varias cosas, ¿no? O sea, que, que el tema, digamos, el, el sistema, ¿no? Que sustituye al programa, al PNPC, se va a la SEP, ¿no? A la Subsecretaría de Educación Superior. Y que, ¿qué más sabemos? Que CONACYT se seguirá haciendo cargo del registro de los programas, ¿verdad? Porque el sistema hoy presupone, básicamente, en la operación, un registro, ¿no? De los estudiantes, un registro de los postgrados, un registro de los estudiantes que participan en esos postgrados a nivel nacional. ¿Para qué? Para recibir becas, ¿verdad? Para tener acceso, ¿no? A, a, a las becas. Eso es lo que tenemos, eh, y, 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 en todo, en todo caso, habría que decir que, de momento, eh, no, no estaríamos hablando de el tema de la acreditación de la calidad de los programas, ¿no? Que la política, que por muchos años orientó, midió, este, la, la calidad de los programas y acreditó a los programas, ¿no? De postgrado en este país, eh, no existe más. Sabemos, eso sí, que el próximo año es posible que tengamos ya alguna definición en ese sentido. Así, así de indefinido. Es decir, sabremos que en algún momento, o sea, tendremos, eh, la, eh, digamos, la, la, la definición, ¿no? Con, con relación a la medición de la calidad, que quedará en manos del, nos han dicho, del sistema de evaluación y acreditación de la educación, el CEAES. También sabemos, bueno, que ese plan de construir ese sistema, que se comprometió en la nueva ley general de educación, es, es un plan, pero la gente que incluso está involucrada en estos temas, ¿no? De educación superior, de política, ¿no? Educativa, eh, sabe esto, así, digamos, como en, en, en este terreno de la indefinición. Creo que eso es muy preocupante, ¿no? Creo que eso nos obliga hoy mismo a las instituciones de educación superior a definir ese criterio de calidad, ¿no? Al interior de nuestras universidades, ¿no? Eso va a empezar a pasar. O sea, entonces, ¿qué hacemos? De momento, este, construir esos indicadores va a llevar a, a esa, a esa propia discusión, digamos, digamos, al interior de las universidades, eh, y después en algún momento, como se ha avisado, ¿no? Este, eh, en las, eh, comunicaciones oficiales, se nos dará a conocer esa nueva, esa nueva forma de acreditación. No sabemos, o sea, es decir, en la práctica, entonces, se desmantela, como siguiendo lo que dice Raúl, y coincido ampliamente, y la preocupación por qué eso esté ocurriendo, el desmantelimiento de la, de las estructuras, el proceso de desinstitucionalización, que además sigue una lógica argumentativa con este gobierno, entonces, la adjudicación de recursos en manos de los estudiantes, o sea, claro, este, se, se convierte, entonces, en un tema de registro, en donde, este, cualquier estudiante puede acceder a una beca. Ahora, cualquier estudiante puede acceder a una beca. Lo pongo con comillas, porque aquí lo que hay es un uso demagógico, también habrá becas para todos, ¿no? O sea, no va a haber, por supuesto, recurso que alcance para eso, lo sabemos muy bien. Y, eh, entonces, la implicación directa es eso, desaparece una política que, que, que media la calidad, y que, de alguna manera, desde una política de Estado transaccional, porque esto fue muchos años, o sea, sí obligaba a las instituciones a acreditar o a trabajar en un sentido en torno a esa, a eso que se entendía como calidad. ¿Habría que discutirlo? Por supuesto que habría que discutir. Pero en este momento, en el que no tenemos definiciones, pienso que una de las implicaciones muy fuertes de este proceso de desinstitucionalización, es el repliegue a la toma de decisiones, ¿no? Con las universidades, este, con las instituciones de educación superior, para pensar, entonces, en, en cómo internamente, ¿no? Poder crear esos indicadores de calidad. Eso lleva a, a, a una toma de decisiones, la verdad es que muy distintas, yo creo, ahora mismo, por eso digo, estos foros después también tienen lugar, pues, en otros espacios, ¿no? Pienso, por ejemplo, en, en el próximo consejo de Comepo, ¿no? Que se celebrará ahora en un par de semanas, ¿no? Es decir, hay, hay estos espacios en donde cada vez que uno se encuentra, lo, lo que comparte con colegas que están responsables de estos, este, espacios de definición en las universidades, pues, sí, es, es mucha inseguridad, es mucha incertidumbre, y mucho de compartir las respuestas que las universidades están manteniendo frente a esta indefinición y a este momento de incertidumbre. Eso tendría para responder, y digo, insisto, con la preocupación, ¿no? O sea, no sabemos hacia dónde estamos transitando, no se ha convocado nunca a un diálogo para la revisión y la reflexión en torno a lo que debería de cambiar con la calidad de nuestros, de nuestros posgrados, y eso creo que es muy grave, es muy preocupante. Muchas gracias, Marisela, por compartir esta preocupación que comentas en torno a qué va a pasar con las y los estudiantes de posgrado. Carmen. Sí, a mí me gustaría que, bueno, digamos, parte de, coincidió con parte del diagnóstico, sin embargo, me parece que quedarnos en, en, en ese lugar de decir qué es lo que el gobierno, ¿no?, en cuestión, o sea, este gobierno no hace, ¿no?, no nos lleva demasiado lejos. Cuando yo planteaba la primera, mi primera intervención, más que una defensa o una discusión, si se hizo bien, si se hizo malo, quería plantear qué podemos hacer creativamente la comunidad de comunicación y la comunidad académica frente a este coincido, contexto general de incertidumbre. Una incertidumbre que tiene, pues, muchas dimensiones, además de las planteadas, pues, el mundo cambió bastante en los últimos dos años, ¿no? Creo que hay una, un cuestionamiento muy fuerte a, a muchas cosas, ¿no?, que tienen que ver con una situación de crisis sanitaria global, ¿no?, etcétera, etcétera. No voy a repetir eso, todos sabemos. Y creo que, frente a estas situaciones de crisis recurrentes, repetitivas, por otra parte, ha habido una cierta maduración de la ciudadanía, pienso. Sin embargo, creo que falta dar un paso porque, en general, hay una concentración en pensar qué es lo que el gobierno hace y no hace y necesitamos pensar más en qué vamos a hacer nosotros como comunidad académica frente a la situación que enfrentamos ahora. Entonces, y creo que de ahí tendrían que, creo que hay una cantidad de elementos que prevalecen a pesar de las, de estos cambios, que es que, bueno, sobre todo en el ámbito del consejo, que siguen siendo los académicos y las académicas quienes evalúan o evaluamos los proyectos de investigación, los perfiles de los investigadores y demás, ¿no? O sea, hasta ahora, lo que es más incierto, sin duda, es el PNPC, ¿no? Que ya no es lo que podría llegar a ser la otra cosa cualquiera que ésta sea. Pero lo que sí creo es que, ¿qué retos se enfrenta la AMIC? ¿Qué retos enfrentamos los investigadores? Y cómo podemos, desde la organización, de abajo hacia arriba, porque también tendríamos que tener un poco de autocrítica en la comunidad científica nacional que fue, ha sido bastante jerárquica y que creo que, claro, con la situación actual hay muchas cosas previas que se borran, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en eso, quiero decir, estamos frente a un escenario muy concreto y tenemos que enfrentarnos a ese escenario concreto. Y en la medida en que no puede prescindir, en este caso de CONACYP, de la evaluación por parte de investigadores e investigadoras, esa generación de esa discusión a ese nivel creo que es sustantiva. Me parece que nunca, yo nunca discutí, nadie me preguntó si las políticas de las revistas JCR era mejor o peor, ¿no? Un día se impuso como sistema desde el CONACYP que ahora se evaluarían las revistas por el Q, no sé qué, no sé qué tanto, y empezó a disminuirse con una lucha permanente de la Comisión de Sociales en contra de eso, a disminuirse el peso de las publicaciones y sobre todo en Ciencias Sociales, ¿no? Hubo una fuerte defensa de seguir evaluando desde la academia y no por criterios que vienen establecidos por algoritmos y cosas por el estilo, ¿no? Creo que hay niveles muy complejos porque hay una tendencia a nivel global y hay una que también está en cuestión, por cierto, ¿no?, de los mecanismos de evaluación y la penetración creciente del mercado en la lógica de la producción intelectual. No sé si hay fácilmente otro tipo de salida, no, ni siquiera lo he pensado, ¿no? Pero creo que son las cosas que tenemos que pensar, ¿no? O sea, cómo generar nosotras, nosotros mismos en el ámbito que nos compete, que es en particular en lo que somos, pues no sé si especialistas o más o menos buenos o más o menos regulares, pero en lo que tenemos mayor conocimiento que es el campo de la comunicación, ¿no? que tiene además su propia complejidad y diversidad, ¿no? Entonces, creo que yo apuntaba a, yo apuntaba hacia allá en términos de preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestro trabajo sea realmente un trabajo más colectivo en el mejor de los sentidos, ¿no? Y a mí, yo trabajo individualmente, no hay, no hemos desarrollado estructuras suficientemente claras para, sí, claro, por supuesto que discuto con mis colegas y trabajo en ese sentido colectivamente, pero hay una serie de cuestiones de la infraestructura de investigación en el campo, en las ciencias sociales y en particular en las ciencias de la comunicación que no hemos alcanzado a desarrollar suficientemente y creo que hay experiencias en algunos colectivos que han empezado a desarrollarse a base de puro esfuerzo, porque así es como trabajamos, estructuras que podemos compartir de esfuerzos para generar repositorios como el esfuerzo de Raúl, esfuerzos como para generar laboratorios como de pronto existen en Monterrey, digamos, experiencias en posgrados con una mayor o menor posibilidad de incidencia, con una tradición de la comunicación, con una acción en la comunicación en América Latina y en México, o sea, tenemos muchas experiencias por ahí y que pensarnos, me parece, pensarnos en esta coyuntura me parece que sería el camino, ¿no?, para, digo, para, bueno, lo que pasa es que a mí me produce mucha frustración nada más pensar en lo que hacen otros y que sobre lo cual difícilmente puedo tener incidencia y lo aprendí también a lo largo de los años. ¿Cuántas veces hicimos documentos para presentarle al nuevo gobierno y decirle cómo queríamos que fuera la comunicación y nunca nos han pelado, ni ahora, ni antes, ni estando adentro, ni estando afuera. Entonces, tenemos que ver qué hacemos desde afuera. Entonces, bueno, yo planteo eso, dejo eso sobre la mesa y este, el diagnóstico me parece, bueno, más allá de general y, pero preciso, creo que más que seguir haciendo diagnósticos tendríamos que hacer algún diagnóstico propio y algunas intervenciones que no es que no estemos trabajando, pero seguimos, siempre estamos trabajando, pero creo que podemos replantearnos algunas preguntas para reorientar también nuestro trabajo. Muchas gracias, Carmen, por compartir esta perspectiva y justamente enlazado con esto último que se planteaba está la tercera de las preguntas que les había compartido, que es justamente cuál es el papel que ahora juegan las instituciones educativas y de investigación ante estos cambios de política científica. Siempre han jugado un papel muy relevante, pero como se ha mencionado ahora, ante los cambios hay una reconfiguración, una nueva toma de decisiones, de acciones, de programas al interior de las instituciones educativas o en relación entre instituciones educativas, pensando en instituciones de educación superior y en centros de investigación para hacer frente a los nuevos escenarios. Entonces, bueno, ¿qué papel jugamos ahora desde las universidades, desde los centros de investigación? Raúl, levantaste la mano. Adelante, por favor. Gracias, gracias, Doris. Me gusta mucho oír a Carmen, a Carmen la académica de siempre, y no otra que por mi tiempo usaba otro tipo de postura necesariamente. Bueno, entonces, qué bueno, eso me alegra mucho. Y ahí hay muchas más coincidencias. Claro que tenemos que hacer juntos un montón de cosas diferentes, no solo una. Tenemos que hacer muchas cosas, incluso desarrollar las acciones que se contrapongan unas a otras, con tal de que... ¿Qué vamos a hacer nosotros como comunidad acá en frente a la situación? Un fantasma. ¿Nos invade? No. Estaba monitoreando nuestra propia conversación para ver si se estaba viendo bien en las redes. Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos que hacer muchas cosas distintas y tenemos que hacerlas colectivamente, colegiadamente, discutidas, y también individualmente. Porque una manera de borrar las responsabilidades es precisamente decir, no, eso es individualismo. Y ahora solo lo que diga el grupo. O cualquier otra reducción a caricatura, a mensaje de Twitter. No es necesario ponerle insultos para que sea una reducción el mensaje, ¿no? Entonces, a ver, no digo más porque no tiene caso. A ver, estoy de acuerdo con ese planteamiento. Y entonces la cuestión de qué función deben tener las universidades es la misma de siempre. Es esa, precisamente. Es poner las condiciones en juego para que la gente aprenda a interactuar de esa manera, críticamente. Esa es la palabra mágica. Hacerlo críticamente, que quiere decir responsablemente. Entonces, este, si yo hago o no hago cierta cosa, tengo que dar cuentas de eso ante el grupo de referencia que representa a la sociedad más amplia. Pero, este, no es un espectáculo como para dar explicaciones es un compromiso con lo que está sucediendo y con el compromiso con la manera de interpretarlo. La de cada quien, la que tiene que ir modificando conforme aprenda a la interacción con otros, a corregir las perspectivas y hacerlo así, ¿no? Bueno, yo creo que esa es, esa es, digamos, la tarea de la educación superior y de la educación en general. Si eso se ha confundido con otras cuestiones, con inventar nuevas revistas para publicar en inglés, no tiene por qué contraponerse una cosa con la otra. Las, las cosas tienen que irse elaborando y desarrollando en sus propias lógicas. Nadie tiene la única lógica válida. Por favor. Este, entonces, ¿qué, qué quiero decir? Este, como última participación y me voy a callar para seguir escuchándola. la importancia que tiene más que las políticas de, de, de ciencia o de, o de educación, las políticas de comunicación y la forma en que se han estado utilizando predominantemente los recursos sociales de, de, de comunicación. Hay, este, hay muchos análisis este, muy, muy críticos, muy agudos con respecto a esto que aparentemente ha sido un avance de la humanidad y que en buena medida la humanidad ha hecho que sea un retroceso cada vez más grave en términos de poder escuchar y poder ver lo que sucede en, en, en el entorno social y qué implicaciones tiene eso para para el futuro el futuro inmediato para el presente que es dentro de cinco minutos bueno esa es otra discusión y esa es otra discusión que en, en la cual la AMIC este, tiene un un papel fundamental porque este porque ese es nuestro objeto ciertamente de acuerdo Carmen este volvamos a discutir esto y volvamos a, ya que lo, ya que lo mencionaste a a revivir aquel intento que se publicó en la jornada en mil novecientos noventa y cuatro si no me equivoco no me falla la memoria que hicimos tú y yo con otros en aquel en aquel momento y que por supuesto este quedó en el olvido ¿no? incluso en el mío ahorita me acordé porque lo porque lo mencionaste pero claro este una propuesta de políticas nacional ¿no? para el nuevo gobierno que rápidamente se hizo viejo bueno eh políticas de comunicación implicaciones este de de estas eh usos de la de los recursos sociales de la comunicación que están predominando que no son los únicos que no se eh hay que destruirlos etcétera pero que este tenemos que entenderlos de asumir lo que significa ¿no? y me callo gracias gracias Raúl eh Marisela Carmen quien quiera responder cuál es el papel que ahora juegan las instituciones educativas y de investigación ante estos cambios sí efectivamente yo creo que Carmen adelantó un poco la respuesta a esta pregunta coincido creo que aportaste algunos elementos Carmen para entrar a esta justamente a esta discusión ¿no? en términos de del papel ¿no? que podemos jugar ahora este como 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 investigadores profesores insertos en estas instituciones educativas ¿no? y de investigación y en asociaciones como esta ¿no? o sea creo que también hay que abrirlo a estos espacios porque quizá lo que pasa en nuestras universidades es que efectivamente somos actores clave lo hemos sido siempre ¿no? no con la repercusión que las universidades quizá hubieran querido tener o las propias asociaciones como la nuestra en términos de la la interlocución como siempre lo hemos pretendido eso ha sido un tema además constante de la MIG ¿no? o sea hay que yo recuerdo en los últimos años que me ha tocado estar colaborando en esas definiciones o sea la pregunta siempre cesa cómo nos acercamos cómo podemos incidir ¿no? o sea hay esa pretensión ¿no? y creo que en ese sentido indudablemente somos actores clave ¿no? o sea los investigadores las asociaciones las instituciones ¿no? efectivamente pero ¿qué pasa en este momento? ¿qué papel estamos jugando ahora mismo? y de nuevo voy a y perdón pido perdón por estar a nivel de cancha pero vivo a punta inmediatez ¿no? este la mayor parte de mi tiempo estoy aquí en la universidad ¿no? o sea es este son estas horas invertidas institucionalmente en este análisis ¿no? o sea y no digo y no soy yo y mis colegas y es decir creo y esto es muy importante creo que estamos metidos ahora mismo como estamos claro porque estaría bien tener tiempo y claridad ¿no? para hay que hacerlo ¿no? digo que no lo ojo o sea esto hay que hacerlo pero hay que considerar que estamos metidos en el ¿no? en la cresta de la ola yo a veces me siento como bueno caigamos y veamos como caímos y entonces este y vayamos reaccionando conforme vayamos cayendo ¿no? este intentemos que esta ola nos nos permita además por supuesto reaccionar reaccionar no es la palabra no es la palabra que quiero ocupar porque además estamos metidos sobre todo en términos de la contención creo que estamos mucho en términos de la contención ¿no? o sea ¿cómo hacemos? entonces más bien pienso sobre todo diría de ser todo en las tácticas más que en la estrategia ¿no? o sea táctica ¿qué hacemos? o sea porque esto apunta inmediatez entonces en términos también de la propia gestión de nuestros proyectos de investigación en términos de la propia forma en la que vamos participando en estos comités de evaluación por ejemplo con este y vuelvo al tema de la formación de recursos humanos del ingreso a nuestros estudiantes en nuestros programas de posgrado pero también en las formas de evaluación de los proyectos de investigación que ocurren en las universidades acá ahora mismo tenemos también yo colaboro en la dirección de investigación y posgrado aquí está la coordinación estamos trabajando de la mano con la vicerrectoría académica en la definición como les decía de estos criterios también de evaluación de nuestros proyectos de investigación de este de nuestros programas de posgrado es decir y esto es ¿qué decir con esto? que que el papel que debemos jugar es importantísimo este como dice Carmen y coincido no solo en el diagnóstico ¿no? yo pienso que también nos toca hacer por un lado perspectiva porque tenemos que ir viendo hacia dónde vamos hacia dónde nos tenemos que mover pero también estamos obligados a hacer un análisis crítico ¿no? de lo que está ocurriendo y ahí creo que efectivamente si se echó en falta además en este desmantelamiento de estas estructuras ¿no? de estas políticas de apoyo a la investigación y al posgrado en México que sabemos que ocurre este en sintonía ¿no? con el discurso ¿no? de este gobierno bueno o sea hacernos cargo o sea y que creo que es muy importante también de este análisis ¿no? de un modelo neoliberal de producción y evaluación del conocimiento sí claro ¿no? pero eso o sea ese análisis crítico o sea a esa reflexión colectiva no se nos llamó está bien no se nos llamó habría que pensar habría que pensar en ello y también al mismo tiempo hacer un análisis crítico de este otro modelo al que estamos transitando y lo que está ocurriendo en el momento creo que eso es también muy importante entonces creo que espacios como este son importantísimos ¿no? creo que a veces uno siente sobre todo en la vida académica que va siempre como a destiempo desfasada ¿no? pero bueno no importa acá estamos ¿no? y agradezco de nuevo Doris que hayas abierto este espacio me parece que este puede ser un primer momento para después también abrir otros ¿no? este para poder seguir reflexionando con esto y en todo caso también poder articularnos más creo que la MIGA es un excelente espacio para eso para para poder dialogar ¿no? o sea hay hay diálogos de muchos años como ahorita recuerda Raúl ¿no? esto que yo me lo anoto cada vez que escucho Raúl me lo anoto para digo ah mira en el 94 ¿no? este que ahora él se acuerda de este esfuerzo y esto es muy emocionante es decir estos diálogos estos esfuerzos estos proyectos porque eso es lo que es la MIG ¿no? una asociación en donde confluyen ¿no? investigadores que hemos estado trabajando y apostando por el campo de la comunicación escucho a Raúl insisto y digo bueno guau esos esfuerzos retomarlos nuestra generación ¿qué nos toca? que estamos ahora metidos con todo con el agua al cuello bueno habrá que hacerlo habrá que hacerlo todo e intentar hacerlo bien no nos queda de otra no nos queda de otra es nuestra materia de trabajo es aquello en lo que creemos es por lo que apostamos porque en definitiva la investigación científica no es otra sino eso y y sí hacernos cargo de estos análisis fuertes de lo que hicimos de lo que puede ser mejor y de lo que podemos también ir intentando para meter en la discusión pública ¿no? porque sí creo que que aunque no hay no hay sensibilidad para escuchar ¿no? eso creo que nos va quedando claro de parte de este gobierno no la hay no la hay creo que también es terrible trabajar bajo el efecto de la sospecha y ese y hay que desmontar ese discurso o sea somos investigadores somos profesores trabajamos ¿no? en las universidades nuestro compromiso ¿no? está ahí está puesto ahí nuestra energía nuestra dedicación estas trayectorias de vida aquí está Carmen Raúl o sea ¿no? es el esfuerzo de una trayectoria de vida entonces creo que que hay que seguir tejiendo insisto estos espacios articularnos más escucharnos y no desistir ¿no? en el en la en la incidencia de nuestras propuestas allá donde se pueda hacer porque hoy como nunca habrá que tender puentes entre las instituciones las universidades y los investigadores no hay otra manera es colectivamente si si se rompieron los puentes se han roto ahora y quizá también antes no es que los otros gobiernos no lo hubieran hecho tampoco nos escucharon pasa que uno hubiera esperado más que en este momento de redefinición ¿no? este de una política gubernamental otra cosa y creo que también eso también hay que entenderlo y hay que pensarlo críticamente ¿no? y y por eso digo las implicaciones no son sólo en el corto plazo la preocupación por el largo plazo que acá vendrá una vendrán consecuencias para los próximos años y por eso la perspectiva también es importante y es necesaria muy bien muchas gracias Marisela pues finalmente la MIG fue fundada en torno a eso ¿no? a una discusión sobre la incidencia pública que se podía tener en torno al al debate sobre el derecho a la información y bueno Carmen estuvo desde el principio Raúl también a nosotros nos tocó llegar bastante después pero al final es un es un trabajo de años pero bueno antes de darle la palabra a Carmen quisiera recordarle a las personas que nos siguen a través de de Facebook que este es el momento para dirigir preguntas a nuestros invitados nuestras invitadas entonces bueno adelante Carmen a propósito del papel de las instituciones educativas y centros de investigación en este nuevo escenario bueno yo creo que la puedo acordar en términos generales que la función de la universidad eh que es la 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 función más importante ¿no? es la la formación y la formación crítica eh creo sin embargo que eh bueno que esto es ¿cómo cómo podemos aterrizar hoy en las nuevas condiciones esta función histórica y además eh como un efecto eh bastante digamoslo así eh fuerte eh un repliegue histórico en los últimos 40 50 años eh en donde desde ciertas instituciones a nivel global se ha restado y se ha acorralado digámoslo así bueno no sé si acorralado pero marginado eh la función eh de la universidad justo por eh su carácter eh crítico ¿no? entonces para mí es cómo volver cómo volvernos a vincular no sólo a través de nuestros estudiantes que es lo para mí lo más importante ¿no? eh sino a través de eh eh trabajo de investigación que tenga una eh una repercusión yo creo que eh nosotros no sólo tenemos que dar recomendaciones sino eh y creo que no siempre se ha hecho o no sólo hacemos eso ¿no? pero creo que hay eh un una necesidad de visibilizar desde las instituciones eh de educación superior el trabajo que se hace dentro de las instituciones y que por ahí se aprovecha o no se aprovecha ¿no? yo creo que hay eh un un saber eh que no eh que no es recuperado eh eh como debiera eh en todo caso eh por el sector productivo el sector social y el sector político ¿no? para poner muy genéricamente ¿no? entonces creo que esa esa no es nada más la responsabilidad de ellos de aprovechar lo que nosotros hacemos sino de cómo trabajamos nosotros para que eso sea eh recuperado ¿no? eh y creo que no es solo eh a los en los altos niveles eh del del gobierno del estado o eh empresarial o lo que sea sino en esas articulaciones eh en los niveles bajos y medios eh de las instituciones ¿no? como un tejido que permita que haya más porosidad por decirlo de alguna manera de el trabajo que hacemos eh en la universidad hacia eh hacia la sociedad ¿no? o sea porque nuestra función pues es eh retribuir con nuestro conocimiento que para eso nos pagan eh a la a la sociedad esto es muy genérico pero creo que cada proyecto eh cada estrategia tendríamos que estarla pensando eh desde ahí ¿no? este eh y y esto pues no es una cosa nada más eh creo que a veces se ha eh malinterpretado o interpretado eh esquemáticamente ¿no? esta idea de la comunicación del conocimiento o sea que nosotros le echemos un choro de pa' qué sirve una vacuna una gente que no eh donde no hay una interacción eh de comprensión de por qué si por ejemplo ¿no? ahora que salió toda esta historia de los antivacunas que no es el caso de México pero eh me viene a la mente ¿no? o sea no entendemos por qué la gente es antivacunas o no lo o no lo lo podemos entender pero no lo comprendemos entonces mientras no haya una buena comunicación eh eh no no nada más diciendo en qué fundamos nuestro conocimiento que sí pero ¿en qué funda el otro su conocimiento? su experiencia sus resistencias lo que sea para que esta comunicación no se dé y en ese sentido nosotros como gente de comunicación tenemos una posibilidad de incidencia en muchos terrenos que no sólo en el específico de la comunicación ¿no? para entender esto ¿no? porque bueno una pregunta a lo mejor soy anacrónica citando a Marx ¿no? pero una pregunta que se hacía a Marx en el 18 Brumairio que nos seguimos haciendo ¿no? ¿por qué se alían los opresores los oprimidos con sus opresores? pues algo tenemos que comprender de lo que está pasando ahí y no nada más decir ah porque son perdón por la expresión no no la voy a decir porque son tarados ¿no? no 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 creo que que hay un trabajo que hacer para que realmente por ejemplo ¿no? un lugar común ¿para qué vamos a formar sociólogos si van a ser choferes de coche? pues yo creo que es mejor un sociólogo chofer de coche que un ignorante perdón por la expresión no quiero ser descalificadora pero una persona que no tuvo el beneficio porque es un beneficio compartir un tiempo y un espacio con gente de la misma generación para pensarse para vivirse para imaginar una sociedad diferente entonces a veces esta cosa muy muy operativa funcional ¿qué le tenemos que enseñar para que una persona pueda mover tuercas en una empresa? no esa no es la función de la universidad y entonces creo que que tenemos que hacer más pública y más clara para la sociedad cuál es la función de la de la de la universidad y no tener oculto yo siempre digo que el conocimiento que se produce actualmente en las universidades es el secreto mejor guardado y ese me parece el reto más importante perfecto muchísimas gracias y justamente una pregunta que a mí me queda que ya fue respondida parcialmente pero que valdría la pena pensar es ¿cuál es el papel de la MIG frente a esto? históricamente ha tenido una intervención a veces mayor hacia la incidencia pública a veces mayor hacia la reflexión académica pero al final de cuentas la MIG siempre ha estado presente en buena parte de estos de estos debates el asunto es que nos corresponde ahora y qué nuevas alternativas podemos abrir ¿alguien? sí yo creo que parcialmente como dices ay perdón Raúl me metí sí yo un poco se ha dicho ya acá o sea yo creo que abrir estos espacios reflexionar críticamente sobre nuestro propio trabajo y creo que hay muchos temas que podrían ser pensados mucho más en profundidad aquí hemos mencionado algunos de ellos creo que sería importante creo que no habría que dejar por supuesto nunca de lado este este asunto de la visibilización de lo que hacemos de comunicar lo que estamos pensando de hacer notar también estas inconsistencias por ejemplo también en la forma en la que se están operando digamos estas estas transformaciones ¿no? de política pública apoyo a la investigación y a la formación de recursos humanos creo que también es muy importante en ese sentido trabajar y esta idea que ahorita dice Carmen sí que creo que es fundamental o sea esto de acercarse a los saberes y acercarse también a la forma en la que estas otras visiones del mundo digamos operan en la realidad con este ejemplo que ahora trae a colación creo que es muy importante también trabajar en la revisión crítica insisto también de la forma en la que este gobierno no piensa a sus ciudadanos en donde de repente sí es eso es una visión utilitaria eso también hay que trabajarlo y creo que no para la MIC pero sí para el trabajo que hacemos también nosotros este en diálogo constante con nuestros estudiantes esto es muy importante y si bien es muy es fundamental también el conocimiento ¿no? el conocimiento en un país como el nuestro este y sí que los estudiantes puedan acceder a la educación superior etcétera es muy importante pero también es muy importante hacernos cargo de que esa esa formación debería incidir también en la transformación de sus trayectorias de vida ¿no? y de la pretensión válida de los sujetos de poder tener un espacio de movilidad social tan estancada en este país eso es fundamental ¿no? y yo creo que también hay que hacerlo ¿no? entonces volviendo a la MIG creo que el tema de la visibilización de nuestro trabajo de de instalar también y ahí es un trabajo también de comunicación de de explicar lo que hacemos o sea creo que eso también en un momento como este es muy importante ¿no? explicar a la sociedad lo que hacemos ¿no? o sea y tratar de de aminorar ese impacto y ese estigma que hoy se está imponiendo con estos investigadores que parece que no hacemos nada que no trabajamos que vivimos en nuestras torres de marfil o sea y y y aunque haya de eso también es cierto que lo que hay y mucho es ese trabajo comprometido ¿no? de los de los investigadores y los profesores los investigadores pensando en el papel y la pregunta que nos haces con la MIG ¿no? o sea creo que eso es fundamental hay que trabajar en eso porque también con base en ello podemos también tender puentes con la sociedad porque si dejamos que este discurso que se intenta imponer ¿no? del investigador alejado de la realidad ¿no? esta sospecha sobre el trabajo académico esta sospecha sobre el trabajo también que hacemos ¿no? esta sospecha con la información con la investigación con la ciencia bueno eso hay que trabajar un montón porque de eso depende también ¿no? en cierta medida en que podamos tender puentes con la sociedad porque somos eso hay que trabajar también con eso porque creo que hay un daño también hay muy fuerte que se está estableciendo en ese sentido y hay un un área de oportunidad muy grande para nuestra asociación totalmente de acuerdo y bueno les voy a compartir algunos comentarios y preguntas que nos han llegado a través de Facebook ha sido hay mucho interés en este en este diálogo justamente y bueno Mónica Mónica Hidrobo dice saludos desde Ecuador Tere Fuentes felicidades Ernesto Navarro López pregunta ¿qué ámbitos en qué ámbitos deberíamos concentrarnos los jóvenes que pretendemos ser investigadores en algún futuro? gracias y saludos los jóvenes y los viejos en lo que en lo que consideramos que vale la pena prioritariamente atender Ernesto no es cuestión de edad es cuestión de yo siempre les doy un consejo a mis alumnas y alumnos yo creo que la sensibilidad la sensibilidad de uno ¿no? y más cuando uno es joven detecta cuáles son los problemas y esas son nuestras pasiones y tenemos que trabajar en eso que nos apasiona porque y para eso hay que dejarse tener desarrollar esa sensibilidad de dejarse interpelar por el mundo por la realidad y por lo que pensamos imaginamos como soluciones posibles ¿no? y creo que bueno ese es y lo digo porque yo me he dedicado así a mi trabajo desde eso que que me apasiona y y bueno y ha sido bueno para mí y espero que haya sido bueno para para mis alumnos que son mi trabajo más importante esa es la recomendación que yo haría muchas gracias dejen funcionar su criterio de lo que es importante y lo que es sensiblemente necesario ¿no? hacer súper muchas gracias Rebeca Padilla dice muy interesantes los planteamientos del panel independientemente de la política pública desde su experiencia ¿cómo describirían un posgrado de calidad? Ay Rebeca este a ver Marisela ha coordinado uno Carmen ha coordinado otro yo he coordinado otro y los tres que los conozco son versiones muy distintas en instituciones muy distintas que tienen algunos rasgos en común entonces esos puntos en común son los que hay que cultivar en cada lugar ¿sí? y seguramente en la Universidad Autónoma de Aguascal y en Perfebeca este hay ese ese trabajo este hecho por los que yo he visto y por lo que me imagino y por lo que este es como evidente porque si no este no sabríamos que eso eso existe entonces creo que es la misma respuesta este y lo mismo que decía Carmen este hay que hay que saber desarrollar el criterio para saber qué es lo que se debe hacer pero no porque sea una norma impuesta sino porque es una evidencia crítica elaborada ¿no? pero gracias por la pregunta es muy buena Marisela Carmen ¿quieren agregar algo? bueno yo yo diría que lo más importante de un de un programa tiene que estar centrado en en el desarrollo integral intelectual y de capacidades de investigación en el caso de los posgrados de investigación ¿no? y y y estas indicadores porque así se llaman como eficiencia terminal y demás si se pierde la perspectiva de que lograr que los alumnos se titulen significa mejor que se titulen aunque no logren nada ¿no? o sea ahí nosotros tenemos que centrar el valor del indicador no en el indicador mismo sino en en el en en qué medida eso contribuye al mejor desarrollo de una o un investigador eh 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 y que requiere la combinación de elementos teórico prácticos y sobre todo del ejercicio eh del ejercicio crítico entonces pues es muy genérico pero si no perdemos de vista eso eh creo que podemos interpretar o reinterpretar los indicadores yo creo que cuando se señaló como indicador en el CONACYT que había que eh fijarse en la eficiencia terminal es porque tenemos que tener claro que el alumno tiene que completar un proceso que no importa si los profes dan buenísimas clases pero si esas clases buenísimas no se concretan en en una adecuada eh asimilación diría yo de los alumnos algo nos está fallando no porque además el diseño de los programas tiene que partir del nivel y la situación de la en la que llegan nuestros estudiantes eh a los a los posgrados y y ese pretexto de que bueno tenía que haber aprendido a leer y escribir en el en la parte anterior no es una justificación ¿no? el que se al que le otorgamos un título de maestro licenciado o maestro o o doctor es porque tienen las capacidades para desempeñarse como tal y y es nuestra responsabilidad si ya lo admitimos que salga bien claro hay una responsabilidad de los alumnos por supuesto pero pero entonces no se trata de repartir títulos para cumplir con la eficiencia terminal claro es una caricatura pero qué decir a lo mejor eso es logro explicar lo que intento decir claro Marisela sí coincido en lo que dice Raúl que hay muchas perspectivas incluso de interpretar la forma misma la que veníamos trabajando y operando en un programa PNPC ¿no? este creo que es muy importante y sería eso formaría parte de un rico debate ¿no? o sea ¿qué fue lo que lo que hicimos estos últimos años? porque no todo estuvo mal no claro que no ojo no todo estuvo mal es un balance importante necesario por eso la MIGA es un excelente espacio ¿no? distintas instituciones culturas ¿no? este organizativas en fin yo creo que eso sería riquísimo y yo me apuntaría a la primera ¿no? creo que y esa definición que ahora dice Rebeca pues por eso digo en esa ahora mismo estamos en las instituciones pero yo diría una cosa que sería muy importante de pensar en la formación de nuestros posgrados de investigación nosotros como investigadores ¿no? y creo que es muy importante eso lo diría esto como una pieza clave para abonar a ese debate en la forma en la que hemos logrado articular la investigación y el posgrado en nuestras universidades en ese esquema en el que hemos logrado por ejemplo incorporar el conocimiento que vamos generando en nuestros proyectos de investigación en nuestros propios cursos en la formación de nuestros estudiantes en esas tesis que estamos dirigiendo yo creo que hay una responsabilidad muy grande y son y es eso ese puente que se teje en la investigación y el posgrado y en el otro eje que es fundamental en nuestras universidades que algunos llaman la difusión pero que es eso o sea como lo comunicamos y no en el sentido técnico de la comunicación como hacer referencia hace rato Carmen de la ciencia sino en una comunicación cierta y en una incidencia muchas universidades lo hacen o por lo menos tenemos la pretensión aquí en la universidad todo el tiempo estamos metidos en esa discusión no sé si lo estemos logrando pero sí la discusión de que este conocimiento que producimos tenga una incidencia en la sociedad y yo creo que tiro esas ideas que creo que sería importante respondiendo a Rebeca para decir que serían elementos para la discusión y que si Rebeca lo organiza y lo propone vamos a Aguascalientes a seguir este segundo foro un segundo espacio de discusión claro que nos lleve muy bien pues muchísimas gracias por sus respuestas una última pregunta que ya estamos casi rebasando el tiempo previsto pero por acá nos pregunta Radio UDEM creo saber quién está atrás de Radio UDEM saludos y felicitaciones por la realización de este panel y pregunta sería conveniente la conformación de un consorcio de instituciones universitarias y de investigación que pueda contribuir con iniciativas como fondos y becas que ha limitado Conacyt ahí está el otro gran tema la consecución de fondos en otro lugar que no sea Conacyt ese sería otro ay mira ve tomando nota ese es el tema ahora en dónde conseguimos recursos pensar al margen de Conacyt y por eso digo las implicaciones a futuro que eso va a traer consigo porque conseguir fondos y además una cultura incluso ahora mismo en las universidades de pensar de dónde cómo y perdón quién en el futuro próximo bajo ese nuevo esquema que seguramente mucha gente se estará preguntando ahora impactará también la investigación quién financiará esas investigaciones quién va a meter el dinero y en ese sentido a redirigir ciertos proyectos eso es un tema importantísimo Raúl hay una experiencia que compartir al respecto la palabra clave es consorcio es decir no sólo para conseguir fondos y no sólo para este contrarrestar a Conacyt sobre todo para retroalimentar en un espacio mayor los procesos que se van haciendo en cada institución la experiencia se hizo en Guadalajara este con cuatro programas de doctorado en ciencias sociales por iniciativa de el más pequeño de esos que no era el mío este juntando los recursos de instituciones públicas y privadas grandes y pequeñas con ciertas orientaciones unas y otras diferentes lo que se podía interpretar como especialización este para para ubicarse en el mismo mercado que no es cierto pero este eso como riqueza compartible para los estudiantes de los cuatro programas que podían este tomar cursos de inscribirse en seminarios participar en actividades en cualquiera de los cuatro sin más que el acuerdo entre coordinadores esa fue una experiencia que a mí me tocó disfrutar enormemente y que creo que creo que fue muy buena este y hubo estudiantes que pudieron aprovechar eso magníficamente para su formación y otros que bueno no pudieron porque estaban sujetos a otro tipo de condiciones y listo pero consorcio es una palabra clave que ojalá este tengamos este manera de impulsarlo de nuevo a partir de experiencias como esta y que no que no implica más formalización que un acuerdo entre responsables de programas que el teniente responder ante sus propias instituciones de que se estaba haciendo para compartir los recursos institucionales ¿no? en fin ese tipo de cuestiones lo que son son muy muy importantes y se pueden multiplicar y como es hay otras mismas experiencias que seguramente se pueden reutilizar y reaprovechar ¿no? para verles un alcance mayor gracias pues muchísimas gracias nuevamente por todo esto que nos han compartido vamos a a pasar al a ese bonito momento de las constancias a nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación otorgamos los presentes reconocimientos a Carmen de la Pesa a Marisela Portillo Sánchez y a Raúl Fuentes Navarro por haber participado en este foro Política Científica e Investigación en Comunicación en México que como saben como hemos comentado pues la idea es que sea como un primer saque y que podamos tener otra serie de diálogos de propuestas de elementos dentro de la MIG para seguir trabajando sobre este tema por ahí tenemos dos tres luego les platicamos en el Comité Empleado y en la Asamblea y en toda la serie de cosas en las que nos vamos a estar encontrando próximamente mientras tanto pues que gusto verles por acá le agradezco por supuesto en este caso a mis compañeras Claudia y Tichi que estuvieron colaborando también en la organización de este foro ya los había mencionado pero bueno a Carmen a Marisela y Raúl por darle vida a este foro a este diálogo que donde diferentes perspectivas se encuentran en puntos comunes a partir de las trayectorias de las experiencias sobre todo de lo mucho que tenemos que compartir y pues gracias también a las personas que nos siguieron a través de las redes y que seguramente nos verán en otro momento en diferido hasta aquí cerramos esta transmisión y pues nos seguiremos encontrando en el futuro nos vemos la próxima semana en el 33º Encuentro Nacional AMIC en Puebla volveremos a encontrarnos de las